Y esta gestión que ha llevado adelante el Instituto Nacional de Vitivinicultura con la adquisición de un terreno para tener departamentos para muchos de sus trabajadores. Lo que hizo el INV fue ceder un terreno al programa Procrear justamente para la construcción de más de 500 departamentos en Guaymallén. Hablamos con Martín Hinojosa, el titular del INV, y esto nos contaba. El INV contaba con un terreno que estaba sin uso, de un total de 9 hectáreas, que llevaba muchos años sin utilizar. Hicimos la gestión, que en esto me ayudó la senadora Anabel Fernández a conseguir la gestión con el ministro Jorge Ferraresi en ese momento, donde le solicité al ministro la posibilidad de hacer en ese predio casas, bajo el programa Procrear. Hoy, por suerte, ya hemos hecho el traspaso del terreno al Procrear. No solamente hemos hecho el traspaso, sino que las empresas que ganaron la adjudicación de la primera etapa firmaron los contratos para empezar a edificar y vamos a hacer 526 casas en el departamento de Guaymallén. La idea es que tengan prioridad los empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Nos parecía lógico y de sentido común, ya que el predio es del instituto, pero seguramente muchísimos mendocinos van a poder acceder a su vivienda a través de este programa que es tan bueno, que es el Procrear, que te permite tener tu vivienda, que te permite a través de una cuota accesible lograrlo.